Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, lotería, junto a Camila Chula, ¿cómo estás Camila? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de al fin le achunte número novecientos cincuenta y uno. En este día, domingo dieciséis de julio de dos mil veintitrés, en que saludamos a nuestro notario, don Ramón García Carrasco, ¿cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo número novecientos cincuenta y uno, ¿correcto? El monto en pantalla son mil novecientos treinta y cinco millones de pesos, total estimado a repartir, que les vaya muy bien, comenzamos, señor notario, le invito a tomar ubicación, vamos a comenzar con nuestra primera categoría, que es el pozo millonario, pero pero antes, recordarles, ¿cierto? más bien, invitarles a conocer las distintas iniciativas de juego responsable, ¿dónde? En la sección exclusiva, en nuestro sitio web, lotería.cl. A las veintitrés, un minuto, comenzamos el pozo millonario, atención al monto, doscientos cincuenta y cinco millones de pesos pueden ser para usted. Quien le vaya muy bien, primera balota, ahí lo vemos, número doce. La segunda balota se viene la número diecinueve, la siguiente, diecisiete, se viene ya la cuarta balota del pozo millonario, número veintiocho, balota número tres, la penúltima la estamos buscando, ahí viene, es la número dos, atentas y atentos, última balota del pozo millonario. Ahí viene, ahí la vemos, la número once, estamos listos, hay siete números ganadores, los reiteramos, ¿cómo no? Son los siguientes. Doce, diecinueve, diecisiete, veintiocho, tres, dos, once. Nos falta solamente conocer el número de la suerte, que le vaya muy bien. Usted ya lo sabe, nuestro pozo millonario tiene número de la suerte y nosotros comenzamos rápidamente con su búsqueda, mientras aparece, yo le cuento que puede ser el uno, dos, o tres. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Ahí viene, es el número uno. Uno, el número de la suerte del pozo millonario, comenzando así en nuestro sorteo de esta noche, que continúa con los sueldazos. Esta noche se puede llevar un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por uno, cinco, diez y hasta veinte años. Comenzamos con la primera categoría, sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte. Y le vaya muy bien, nos vamos a este deseo de buena suerte a las veintitrés horas con tres minutos. Comenzamos, activamos la tómbola, le decimos también mucha suerte, comienza la primera extracción oficial con la balota veinticinco. La segunda balota viene la número diez. Tres, cuatro, la siguiente, número quince. veintitrés, se ve de la penúltima balota, la número diecinueve, atentas y atentos, última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está, ahí la vemos, la número catorce, estamos listos con los siete números ganadores, es el momento, Cami, del recuento. veinticinco, diez, cuatro, quince, veintitrés, diecinueve, catorce. Nos vamos ahora con las promocionales, son cuatro nuevas oportunidades para llevarnos un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año. Mucha suerte, segunda extracción promocional, comienza con la balota dieciséis. Dieciocho. Número tres. Balota número dos. Siete. Vamos a continuar, vamos a continuar, veintisiete. Se ve de la última. La última y la balota número veintitrés. Bien, estamos bien, cómo no. Vamos con el recuento de los números ganadores. Dieciséis, dieciocho, tres, dos, siete, veintisiete, y balota número veintitrés. Bueno, vamos a continuar, sí, vamos a hacer una pequeña pausa, sí, porque hay un fuerte movimiento sísmico en Concepción, desde donde se emite la señal de este sorteo. Bueno, ya pasó, parece, ¿cierto? Sí. Al parecer ya estamos bien para continuar justamente, estamos jugando nuestro soldazo de dos millones de pesos todos los meses por un año, vamos a continuar con nuestra tercera extracción promocional de inmediato cuando son las veintitrés horas con seis minutos. Correctamente, estamos listos, muy bien, vamos entonces con la tercera extracción. Vamos. Que nos vaya muy bien, mucha suerte. Tercera extracción. Bien, se inicia con la balota número, número tres. La siguiente, la segunda balota, número treinta. Veintidós, la tercera balota, se viene la cuarta balota, que es la número, ahí viene, número once. Cinco. Penúltima balota, número doce. Atentas y atentos. Última balota de esta tercera extracción promocional. Ahí viene la última, es la balota número siete. Estamos listos, tenemos siete números ganadores. Los reiteramos, aquí están. Comenzamos. Tres, treinta, veintidós, once, cinco, doce, siete. Pasamos a la cuarta extracción, la penúltima de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Vamos, la primera balota, ya la vemos, la veintisiete. La segunda, número diez. Número cinco. Balota número veinte. Número veintiuno. Penúltima balota. Catorce. Atentas, atentos, última balota de esta cuarta extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí está la balota número tres. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos con el resumen, el recuento de los números ganadores. Aquí están. Comenzamos. Veintisiete, diez, cinco, veinte, veintiuno, catorce, tres. Y bien, nos vamos ahora con la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Mucha suerte. Activamos la tómbola y comenzamos. Ya se viene la primera balota y la vemos. Ocho. Veintiuno. Número dieciséis. Balota número doce. Cinco. Buscamos ya la penúltima balota. Número treinta. Atentas, atentos, última balota de esta quinta y última extracción. Viene la número seis. Estamos listos. Muy bien. Vamos con el recuento, Cami. Vamos, reiteramos números ganadores. Ocho, veintiuno, dieciséis, doce, cinco, treinta, seis. Muy bien, seguimos avanzando y estamos listos para pasar a nuestra siguiente categoría. Cuéntanos, Cami. Ahora se puede llevar un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años. Son cinco extracciones y le sumamos el número de la suerte. A las veintitrés horas con once minutos. Comenzamos entonces esta primera extracción en la segunda categoría de sueldazo, extracción oficial, que se inicia con la balota número nueve. Veinticinco. Ocho. Número siete. Veinticinco. 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 La penúltima balota 29. Atentas, atentos, última balota de esta primera extracción oficial. Ahí viene la última, es la número 17. Tenemos los siete números ganadores. ¿Lo reiteramos? ¿Cómo no? Son los siguientes. Atención, vamos. 9, 25, 8, 7, 26, 29, 17. Y nos vamos de inmediato a buscar nuestro primer número de la suerte. Comenzamos rápidamente con la búsqueda de nuestro número de la suerte. Estamos buscando el primero en esta categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Vamos a ver cuál será, si el 1, 2 o 3. Ya lo tenemos, es el número 3. Muy bien, número 3, el número de la suerte de esta primera extracción oficial. Nos vamos con las promocionales. Cuatro nuevas oportunidades para gritar al fin de H1T. Ojalá. Segunda extracción promocional se inicia con la balota 24. Número número 15. Número 16. Balota número 5. 22. 7. 25, la última. Muy bien, tenemos los 7 números ganadores. Es el momento de reiterarlos. Atención, son los siguientes. Comenzamos. 24, 15, 16, 5, 22, 7, 25. ¿Cuál será el número de la suerte? Lo vamos a averiguar de inmediato. Vamos a ver rápidamente cómo anda la fortuna con la búsqueda de nuestro número de la suerte. El segundo en esta categoría de sueldazo, 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Vamos a ver cuál será, si el 1, 2 o 3. Ojalá sea el que usted tiene en su cartón para que pueda gritar al fin de H1T. Ahí viene es el número 2. 2. El número de la suerte de esta segunda extracción promocional. Avanzamos. Pasamos a la tercera extracción, también promocional, de esta segunda categoría de sueldazo. Comenzamos la tercera extracción con la balota 20. 26. Número 23. 10. 19. Buscamos ya la penúltima balota de esta tercera extracción. Número 17. Atentas, atentos. Última balota. Viene la número 21. Ahí estamos listos, tenemos los 7 números ganadores que a mí los reiteramos, como no. Son los siguientes. 20, 26, 23, 10, 19, 17, 21. Le deseamos mucha suerte ahora porque vamos a buscar el número de la suerte. Nos cambiamos a esta tómbola que dice número de la suerte porque ya comenzamos con la búsqueda del tercero en esta categoría de sueldazo. 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Si no la ha chuntado todavía, no se preocupe que nos quedan más extracciones. Es el número 2. 2. El número de la suerte de esta tercera extracción promocional. Cuarta extracción. La penúltima de esta segunda categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Primera balota. 16, 14, 11, número 12. Balota número 15. La penúltima. 8. Y la última balota. Ahí está. La última es la balota número 23. Estamos listos con los 7 números ganadores, Cami, ¿cierto? Los reiteramos, como no. Son los siguientes. 16, 14, 11, 12, 15, 8, 23. Cuarto número de la suerte. ¿Cuál será? Lo vemos de inmediato. Los ojos puestos en esta tómbola porque ya comienza la búsqueda de nuestro número de la suerte. Estamos buscando el cuarto y penúltimo en esta categoría de sueldazo. Vamos a ver cuál será el número 2. 2. El número de la suerte de esta cuarta extracción. La penúltima de esta categoría. Pasamos a la quinta y última extracción. Estamos en la segunda categoría de sueldazo. Mucha suerte. Primera balota. Número 7. 17. 11. Número 1. Balota número 2. Se viene ya la penúltima balota. Número 12. Atentas, atentos. Última balota de esta quinta y última extracción promocional. Viene la número 20. Bien, estamos listos con los números ganadores, Cami. Siete números ganadores que reiteramos. 7, 17, 11, 1, 2, 12, 20. A chuntarle ahora al número de la suerte. A ver si la chunta justamente con nuestro número de la suerte que ya comenzamos a buscar. Estamos buscando el quinto y último en esta categoría de sueldazo. 2 millones de pesos todos los meses por 5 años. Veremos cuál será si el 1, 2 o 3. Esperamos que sea el que usted tiene en su cartón para que pueda gritar al fin. La chunte es el número 3. Número 3, el número de la suerte de esta quinta y última extracción. Y estamos listos con esta categoría. Pasamos a nuestro siguiente sueldazo. Ahora se puede llevar un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Son dos extracciones y le sumamos el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Bien, comenzamos a las 23 horas con 19 minutos. Primera extracción. Activamos la tómbola. Le decimos mucha suerte. Y comenzamos a buscar 7 balotas. La primera, número 12. La segunda balota, número 8. 2. Número 22. Número 22. Se viene la penúltima. Es la número 23. Y nos vamos a buscar la última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está. La última es la balota, número 6. Y estamos listos. Ya tenemos los 7 números ganadores, Cami. Los reiteramos, cómo no. Aquí están de nuevo para usted. 12, 8, 2, 18, 22, 23, 6. Nos falta solamente conocer el número de la suerte, que le vaya muy, muy bien. Comenzamos a buscar nuestro número de la suerte. El primero en esta categoría de sueldazo. Dos millones de pesos todos los meses por 10 años. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Mientras aparece, les recordamos que usted debe jugar siempre en agencias y en sitios web autorizados. Continuamos con la búsqueda de nuestro número de la suerte. Les recordamos que estamos jugando por un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 10 años. Es el número 3. Número 3, el número de la suerte de esta primera extracción oficial. Segunda y última extracción promocional de esta categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Comenzamos. Primera balota, 16. Segunda balota, número 7. Número 4, número 7. Número 4, número 7. Número 5, número 7. Penúltima brota Número 13 Y nos vamos a buscar la última brota de esta segunda extracción promocional Viene la número 2 Estamos listos, muy bien, tenemos los 7 números ganadores Cami, los reiteramos Son los siguientes, atención 16, 7, 26, 14, 27, 13, 2 Y que le vaya muy bien con nuestro segundo número de la suerte en esta categoría Comenzamos ya con la búsqueda de nuestro número de la suerte El segundo y último en la categoría de sueldazo 2 millones de pesos todos los meses por 10 años Vamos a ver cuál será, si el 1, 2 o 3 Si no la chunta todavía, no se preocupe que nos queda todavía una categoría más Para que pueda gritar al fin la chunte Es el número 3 Número 3, el número de la suerte de esta segunda extracción Y estamos listos para avanzar, para pasar a nuestro último sueldazo Ahora se puede llevar un sueldazo de 2 millones de pesos todos los meses por 20 años Única extracción y le sumamos el número de la suerte Que le vaya muy bien, comenzamos a las 23 horas con 23 minutos en punto Balotas en la tómbola, la activamos Y comienza esta única extracción con la balota 19 Número 4 Balota número 15 Balota número 10 Balota número 10 Se viene la penúltima La número 12 Atentas, atentos Última balota Única extracción Viene la número 14 Estamos listos Muy bien, es el momento de reiterar Cami, los números ganadores 19, 4, 15, 7, 10, 12, 14 Y es el momento ahora de cruzar los dedos, ¿cierto? Cruzamos los dedos También nos concentramos porque ya comienza la búsqueda de nuestro número de la suerte El único en esta categoría de sueldazo Dos millones de pesos todos los meses por 20 años Es el número 2 Dos, el número de la suerte de esta única extracción Con la cual, estimadas amigas, estimados amigos Estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche Claro que sí, pero antes de irnos Les recordamos que cualquier información adicional que necesite O si quieres jugar online Debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos En www.sorteosenvivo.cl Y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción Estimadas amigas, estimados amigos Estamos llegando así al final de nuestro sorteo Número 951 de Alfin Leach Un T de Lotería Correspondiente este día, domingo 16 de julio de 2023 Esta noche con nuestro notario Don Ramón García Carrasco Y a las 23 horas con 26 minutos Nos vamos Que tengan buenas noches Chao, chao Chao, chao Chao, chao